La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola queridos amigos que nos siguen a través de la señal de Radio Natividad. El Señor en esta semana nos ha ilustrado para ser sus discípulos, para ser proclamadores de su Palabra. Y hoy continuando con el Evangelio de Mateo 10, del 16 al 23. Ayer hablábamos hasta el 15, ahora del 16 al 23 nos sigue instruyendo. Ahora nos manda a que seamos sencillos como las palomas y precavidos como las servientes. Porque Él nos dice que nos envía en medio de un mundo lleno de lobos, es decir, en medio de muchos peligros. Esta palabra también nos advierte lo que nos va a suceder cuando empezamos a asumir de verdad nuestro compromiso cristiano. Los acusarán, los calumniarán, los llevarán a tribunales. Pero no se preocupen, dice el Señor, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en ustedes. Cuando los corran de una ciudad vayan a otra, porque no les dará tiempo de recorrer el mundo entero para encontrarlos. El Señor sabe que nos viene una carga muy pesada si nos dedicamos realmente a vivir el Evangelio y a predicar el Evangelio. Pero también nos ha prometido que esa carga se hará ligera cuando confiamos firmemente en Él. Por eso, tú que me estás escuchando, esta persecución, esto que dice el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo, lo vive cada cristiano cuando empieza a ir a misa el domingo, cuando lo ven rezando, cuando lo ven en la parroquia en un apostolado, cuando lo ven haciendo el bien. ¿Quién empieza a matar a ese hermano o ese padre a su hijo o ese hijo a su padre? Cuando quieren matarnos las ganas de ir a misa, cuando nos burlan, cuando nos critican, cuando te dicen, allá va el come hostias, cuando te dicen, ah, te falta que te hagas una habitación junto a la del cura porque no quieres salir de la iglesia. Esa es matar, matar la ilusión, matar la esperanza, matar el entusiasmo. Hoy el Señor nos advierte, pero ese debe ser el termómetro para que te alegres y te des cuenta que estás haciendo las cosas bien como lo pide hoy Cristo en estos Evangelios que hemos escuchado estos días, del Evangelio de Mateo, donde tú tienes que hacerte un serio proclamador de la palabra, vivir con seriedad el compromiso cristiano, pero no le pares a las piedras que te tiren porque estás dando fruto en la vida cristiana. Bien sabemos, y lo dice por ahí en cualquier parte de la Biblia, que cuando el árbol da fruto siempre le van a tirar piedra y siempre nos van a calumniar y siempre van a inventar cosas y hasta nos van a llevar a los tribunales, pero allí estará el Señor para defendernos porque es nuestra mejor defensa. Así que ánimo, aprovecha que el Señor te advierte y te dice cosas para que asumas realmente lo que significa ser un proclamador de su palabra. Vamos en medio de lobos, pero si uno se detiene cuando los perros ladran, pues entonces se inhibe en el camino y no hace lo que tiene que hacer. Que la Santísima Virgen, el mejor modelo para ser proclamadores de la palabra del Señor, nos anime a nosotros y nos dé siempre su santa bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.